Esta es una entrega que teníamos pendiente del mes de febrero. Con esto ya estaríamos al día porque se ha decidido que el resto de los bolsones a partir del mes de marzo se hace a través de un depósito en las cuentas de nuestros afiliados. Y bueno, la verdad que hemos tenido una movilización enorme para que esto pueda hacerse dentro de las medidas de higiene y seguridad que requiere el contexto. Respecto de lo que decía, esta entrega corresponde al mes de febrero, luego lo que es marzo, abril y mayo, se hizo un único depósito. Esto para aclarar porque había personas que todavía estaban esperando una entrega más. Sí, esto es muy importante aclararlo, que los 1.600 pesos que recibieron como un depósito único corresponde a los tres meses, a marzo, abril y mayo, que tiene incluso un aumento del 33% sobre el valor del bolsón. Y esto se hace en este contexto de esta pandemia, que seguramente, no estoy en condiciones de asegurarlo, pero seguramente va a ser así, de que en los próximos meses, mientras dure esta pandemia, nosotros pretendemos que nuestros adultos mayores se queden en su casa. Va a ser también con la misma metodología. Arrancamos en la ciudad de Paraná con casi 3.000 bolsones, 9 centros de jubilados y pensionados. Comenzamos hoy con bajada grande y con el centro de jubilados de ATE. Mañana seguimos con San Benito. Hasta el viernes vamos a estar entregando bolsones en estos tres centros de jubilados. Y bueno, la semana que viene arrancamos con el resto, terminando en la semana del 23 de junio con el centro de jubilados y pensionados más grande que tenemos en Paraná, que es San Agustín. Mirta, ¿de qué manera se han organizado? Cuéntenos, aquí no hay un orden alfabético, es por orden de llegada. Es por orden de llegada. Así lo hemos determinado entre todo el grupo. Se vino dando en orden y con la gente, realmente, como ya le acabé de decir, de a dos personas.